Música Pedir agua del grifo en un bar o en un restaurante está empezando a ser tendencia ecológica. En ciudades como Sevilla o Córdoba, donde la calidad del agua pública es excelente, pedir agua embotellada no tiene razón de ser. El agua del grifo es ya una manera de hacer activismo ambiental. En el momento en que se usa la palabra grifo ya estamos transmitiendo una idea que de por sí está denotada, como que el agua del grifo se suele asociar a algo vulgar, algo que no está de moda, algo que no responde al marketing, a todo este tipo de historias. Entonces el potenciar esa idea es subversivo de partida, simplemente poner grifo en un diseño. El Ayuntamiento de Córdoba ha sido pionero en España en lanzar una campaña para fomentar el consumo de agua del grifo y lo ha hecho repartiendo botellas y jarras de diseño entre restaurantes, hoteles y bares y entre la propia ciudadanía. Este envase busca dar el marchamo de calidad a un producto, el agua pública... El consumo, al final, a la hora de adquirir y de consumir una marca de agua u otra, aparte de la notoriedad, de la inversión en publicidad, es el envase, indudablemente, y esto hace que le dé al producto un mayor valor. Realmente para nosotros es importante también lo de los envases, porque no tenemos que ocupar espacio, no tenemos que hacer el pedido, entonces bueno, en realidad la gente... O sea, que es un dinero que no estamos nosotros poniendo por adelantado ni invirtiendo, tampoco le estamos ganando... Es que yo no voy a ganarle dinero al agua, yo aquí doy de comer y vendo vino y bueno, vendo también una experiencia. Córdoba se adelanta así a un proyecto de ley que se está debatiendo ya en el Parlamento para que dar un vaso de agua en un bar o en un restaurante sea un derecho ciudadano.